Voy muy raro Que perro, man En serio, eres un perro Vamos a morir por perro Ehm, I can't kill him ¿Qué tal creas van D con ustedes? ¿Donde? 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 ¿en serio? tan fácil me puedo haber matado ¿me entiendes? no me mató que estupidez no dispararme a mí Darío, invítame, como te dije bueno, amigo no me mató no me mató alexis ¿qué es lo que dice alexis aquí? perdón si no he estado porque estoy mal eh, todavía me he sentido mal está bien, si estás embarazado no hay problema me quedé sin palas me quedé sin palas que raras escopetas ¿no? seguro que es un rifle no vale no me maté clarísimo es que ocupa balas de 30 tiras gente, hay gente o no? ven el amigo ven el amigo estoy hecho mierda hermano voy mixto no se ve mixto no se ve mixto no se ve mixto te mató no, ¿no? si, me... ven, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, ¿donde vas? Es increíble primero y segundo es que en el paro... Man, no lo había visto. No lo había visto. No lo vi. Lo tengo que curar, si no muero. Ahora, yo creo que llevo. Me meto por la corriente. ¿Qué tal, Esteban? Ya no me ves, Esteban. Desapareciste de la faz de la tierra. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Oh! ¡Dios! ¿Ese podría pegar un golpe? Podría hacerlo. Me encanta como nada hace Silver Surfer. Se le ve tan pronando. Y el tipo estaba escondido. ¡Qué asco, hermano! ¿Cómo hay tanta rata en este mundo? ¡Eres! ¡Papá! 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 Me va a rushear, probablemente, es lo que va a hacer, o debería hacer. A mi me va a rushear, está todo precisamente bien. A mi me va... por imbécil te pasa, por puta mente imbécil te pasa, por overriding hacia uno se ve ya lo vi, con dos que vas a ir a ver, eh? no, te bajaron, es solo que no, avísame viejo, si quieres matar a alguien avísame avísame por qué te vas solo? no tiene sentido pelear solo lo vas a revivir y voy a morir, porque probablemente sean buenos para que me de esta bala ¿Dónde está? está está a la mierda del mundo el hombre viene allá está, mira tiene Franco muerto por lo menos hoy día ha jugado muy bien con ver sus otros días eh, Géminis no sé, gracias Blast, se agradece eh, llévate los escudos, yo creo que es lo más importante no tenemos escudos mira, acá hay gente, ojo me voy a rushear el amigo, ¿no? F tutorials chill tests dude bus Clearly am fu Gracias por ver el video.